¿Cómo estamos colega? ¿Colega? ¿Cómo así que colega? ¡Ay, guambardé! Aunque yo tengo entendido que guambardé tiene sus locales. Él no tiene gente vendiendo en la calle así como yo. ¿Capuchino? ¿Capuchino? Yo no sé quién es ese man, compa. Si tiene alguna queja, hablar con guambardé. Papi, ¿dónde está guambardé para hablar con él, pa' él? Aquí está guambardé, ve. ¿Guambardé es este? ¿Y dónde está el caballo, pa' él? Está piquiplaca. Este no es guambardé. ¿Tú me quieres meter a mí en este man, por guambardé? ¡Epa! ¿Hale mía qué es? ¿Cómo estamos colega? ¿Colega? ¿Cómo así que colega? ¡Ay, guambardé! Aquí la empresa me mandó para esta esquina, porque esta esquina es movida. Tengo 30 años de estar aquí, pa' que vengas tú ahorita guambardé. Papi, este no es un emprendimiento de guambardé, llevando café en todos los barrios, en todas las esquinas. Yo soy el que vende aquí en esta esquina, ¿cómo tú vas a venir a la primera o a la segunda? La empresa te dice muchas gracias por pegar la esquina, ya te puedes retirar, yo me quedo aquí vendiendo. Aunque yo tengo entendido que guambardé tiene sus locales, él no tiene gente vendiendo en la calle así como yo. Estamos en todos los barrios llevando el café, el café colombiano. Papi, vea, guambardé tiene sus puestos estratégicos donde vende café, porque ese café es caro. Papi, no te pongas en esa, compa. Yo no copio guambardé, guambardé yo siempre he visto que tiene sus puestos estratégicos donde están. Primera vez que estoy con guambardé en la calle. Ay, ahora viene otro. Ah, ¿cómo estamos, colega? Ese es el tatu. No me interesa si es el tatu, el que tú o el que no, eche para allá, papi. Oye, respeta, ¿este café viene de Estados Unidos? Sí, venía esta de Miami, papi, pero yo no copio de esa. ¿Qué propaganda? ¿Qué? Los mandaron a todos. M500 de tapas. Estoy trabajando. Ah, no, calmate, calmate. ¿Entonces? ¿Así no lo tratamos los colegas? No, papi, no, yo no soy colegas de ninguno. Papi, ¿tienes danizado café tradicional? Yo tengo, yo tengo. Lo tienes con crema chantilly. ¿Entonces? ¿Por qué no te pones en la otra esquina? Papi, mira, no te pongas en esa, yo tengo familia. Yo tengo también familia, papi. ¿Un café? Sí, un cafecito ahí. Papi, de una. ¿Con leche o sin leche? Un cafecito normal. Normal, dale. Ay, déjame decirte que tu papá se está comiendo a tu mujer. ¿Cómo? Y está preñido y te van a meter el hijo a ti. Eso bien. Voy para la casa enseguida. Papi, hasta el café lo leen. Pida, estoy viendo que ustedes van a vender más que yo, mira. Para comprar un cafecito ahí. Papi, ahí está el código QR para comer. Mira, papi, aquí te sale el menú. Vamos a hacer una cosa. Si tienes alguna queja, hablas con Guambardé. Papi, ¿dónde está Guambardé para hablar con él? Aquí está Guambardé. Vea, señor Guambardé. Este man aquí tiene una quejadera. Guambardé es este. ¿Dónde está el caballo? Está piquiplaca. Este no es Guambardé. Tú me quieres meter a mí en este man, pues Guambardé. Igualito a este. ¿Dónde están los viejos? Respeta, patrón. No te metas con el señor Wanda. Tengo más cara yo de Guambardé que el Vale. Buenas. Capuchino. Capuchino. Yo no sé quién es ese man, compa. Capuchino es un tinto, papi. Ah, papi, yo pensé que... No, hombre, compa, cómpraselo a el Vale, que el Vale ya me tiene aburrido. El café de Guambardé se me acabó. Tengo con el café. Arban, que to'o, hombre. ¿Qué te crees, Don Ramón? Papi, a ver, por favor, ya vendiste. No me estés mamando gallo que estoy encolado, papi. Ya, yo me voy, ya, yo me voy. Árrete, árrete rápido. Yo me voy. Pero, ¿por qué pones cara si estamos en la lucha? Pongo cara y p***o, ya te dije. Si estamos en la lucha. No, lucha que lucha, yo todos los días lucho, papi. Bueno, yo también. Yo todos los días lucho por mí, por mi mujer y por mis hijos. No por ti. Árrete, árrete rápido ya, te manquino. Que va, te aburrido. Vamos a hacerlo otra vez. Ah, no sé tú, pero yo. No.